Sin música, pero acompañado de su hija Kailani, el actor Mauricio Ochman le dedicó una tierna serenata a Aislinn Derbez, madre de su pequeña, a modo de felicitación por su cumpleaños 34. La actriz se mostró agradecida con el amoroso mensaje de su ex pareja y su hija Kailani, por lo que compartió el video en sus historias de Instagram, el cual acompañó con la frase los amo y un emoji de corazones. Pese a que ya no son pareja, Aislinn Derbez y Mauricio Ochman se han mostrado muy unidos en las redes sociales, donde muestran los momentos que pasan juntos, pues aseguran que terminaron en buenos términos y que harán todo lo posible para que la hija que procrearon juntos tenga lo mejor. Recientemente, el 25 de febrero, los actores pasaron tiempo en familia para celebrar el tercer cumpleaños de su hija, a quien le hicieron una fiesta con temática de caballos. La celebración estuvo llena de globos y risas que mantuvieron amena la convivencia entre la dinastía Derbez y Mauricio Ochman. Luego de haber compartido el tierno video de su hija, la actriz aprovechó para festejarse a sí misma y presumir con sus seguidores de Instagram su escultural cuerpo. Recordemos que Aislinn y Mauricio comenzaron su relación sentimental en el 2014, luego de haber grabado juntos la película A la Mala. Posteriormente, en el 2018 tuvieron a su hija Kailani. Cabe destacar que en el 2019, los actores anunciaron su separación.